Tener de 16 o 17 Viajan hasta las 6 de la mañana, pero eso antiguamente no se podía Muchas cosas no lo he dicho tu, seguro que todavía no has bebió Ceresas con pez, ¿verdad? ¿A que eso no lo has hecho? Tanto fardar, tanto fardar Si queréis ir a jugar al World War 2, no se lo dices y ya está Pero no ¿Quién es mayor de la noche? Va mal el custom este Tu se que vas mal, tío No te creces tanto, claro Mete tirones Joder, a mi no me ha metido, ¿sabes? Todavía Mira para esta zona, mira para esta zona, mira como bajan Mira, 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 40 frames, mira para aquí ¿A dónde? Mira para ahí, fuera Mira, ponte donde estoy yo Si, pero a 40 no me baja, o sea A mi si Sí, a mi también Fino, fino, eh, el mapa Guapo, guapo Oh, Ángel, por dios, más azules, no Para tener la misma estructura que tenía el World War 1 Esa tarde he jugado media de la Mario Kart, gente Y había una carrera Jugando con, me ha dado un tío de 1000 puntos Otra vez las pistolas Y no os lo perdáis Escapadísimo y me han tirado Mira, aquí hay que llenar cosas, está bien Cinco rojas y una azul Seguido Mira Y vamos, o sea, me ha salido mal no grabar esa carrera Porque... Y el capa subida He cogido una pieza de la escuda Dejad que vengan aquí, a ver si... Sí, 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 perdón, perdón, perdón Es que tengo tan pocos puntos que me estoy estresando No disparéis a podarse, eh Sí, yo he abierto Mira, el Dark Souls de los Fornite Ahí estoy de acuerdo contigo, fuerte Vamos, putter, zombie Ah, que vienen por esto El Dark Souls de los Chinos Y si quieres Dark Souls de los Chinos, chinísimo Tienes el Surgeon Vale Sí, 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 pero la ha pillado Alma, eh Quieto, eh, quieto que cojo el bordo expandoso Y por lo menos Que hay algún arma decente aquí Ahí las dos típicas Las de inicio típicas Hostia, ya... Me tengo que registrar en algo, tío Que ahora ya no tengo que mentir en que no tengo 18 A mí ya los 21 me pidieron el carnet... El carnet de la pantalla de la discoteca ¿A ti o a la Lorysan? No, no, a mí también Que vengan, que vengan Que vengan No te crees que tengo 25 No, no, que tenía 25, coño Es verdad, hace casi 5 o 6 años eso Tenía el rollo de 25 o 26 años Y me pidió el carnet Digo, de verdad Iba con un colega que era super grande Y ni se lo pidió Era en plan, este es mayor, este... Rola de par si está joven A mí si me lo pidiesen me sentiría orgulloso, tío En plan, hostia, me han visto joven Pero desgraciadamente siempre me veían viejo Sí, sí, sí Se lo ha pasado, tío Toma, hijo puta Y pégale con el DNI en la cara Yo siempre he tenido la típica amiga con cara así de niña Que aún teniendo 27 años ¡Hala! 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 Que me ha quitado 2500 el puto Por ansia Por ansia de la vida ¿Cómo habéis sacado eso, tío? ¿El caramelo, oye? No, que lo ha dado un zombie y me ha quitado 2500, tío En vez de darme Y estáis pesaditos, eh Que venga, coño ¿Puntos que me he hecho? ¿Dónde hay que abrir el siguiente puerto? Bueno, aquí hay una, 750 Venga, la abro yo No, no, no abras más, no abras más Hasta que llenemos esto ¡Joder! No, no abráis, coño, joder Bueno, y el infer, como se pega a los madrugues Últimente se pega, pues el chaval No irá a descansar ahora Tás aturado, tío Al día de coche, tío Es agotado O sea, lo que tiene es levantarse a la 11 Joder, pavo ¿No saben hacer customs con el volumen de las armas bien? Es que no sé, estás muy quejica, hombre Es que... Te estás haciendo mayor ya, tío En otro organizándolo todo O ecualizándote dice Y el sonido de las armas... Ah, sí, bien, pues está bien Tienes la caja allí, eh, Tiger Ah, bueno Tienes la caja allí al fondo Uy PPSH Que alguien se quede por ahí llenando Sí, no, no, yo No me quedo yo, tranquilos Ya hago yo punto Harper, tío, vete a tirar de caja Corre No, no, si ya tira Tú también, púa A tirar de caja ¿Quién compara juego? El Waterway está comparando juegos Qué desgraciado, soy Qué desgraciado Me dan la cara, tío Me dan un arma, tío Que es de... Esto es de juguete, tío No lo proba ninguno Bájame a los armas, no lo he añadido Pero dejadles las almas, tío Si yo no entiendo nada, amigo Semichilaros Cosmaxers, tudos Que se está cayendo todo, la verdad ¿Qué cojos los hacéis fuera, tío? ¿Y a esta gente están matando? Pues... El calor está, tío Yo quiero matar aquí Y no me dejáis No me ha salido Dejad que venga, que venga, que venga Que venga, que venga Una idea de videojuego Juegos de servicio Vamos a ver Que me has encerrado, puto, tío No, 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 no No sé No sé No sé Oye, la puta casa ya vale, ¿no? ¿O qué pasa? A ver, ¿en qué va con Electric Cherry? A mí me la acabo de dar Eh, eh, ¿por qué tienes Electric Cherry, tú? No sé, me da nada Quieto, eh, que viene por aquí Ahora, que tú te has comprado No, no Me ha dado titán Ah, yo tengo la viuda, tío Y yo la coz, flipa Qué mala suerte que tengo, porque Esto ya está lleno, igual, eh Oyes Ahí va Está lleno, ya El domano, el chupu, chupísimo No está todavía por ahí, así No puedes hablar Te preguntan por ahí que... Si te ha molado el Horizon 3 Sí, me mola Tengo tan poco tiempo, tío Para jugar, que no estoy jugando realmente a nada Eh, he empezado... Bueno, me he pasado el Nier Automata Bueno, no me he pasado el Nier Automata Estoy en el boss final del Nier Automata Pero no me lo voy a poder pagar Mira, una pieza del escudo, tío ¿Por qué? Porque he llegado sin pociones, tío A ver, no me puedo curar Qué baza, tío ¿No tiene las mejores de cura por daño, por golpe y demás? No Tío Bueno, sí que las tengo, pero con eso no voy a ningún lado, tío O sea, no sé exactamente cómo voy a front Y no puedo farmear porque ya estoy en el boss, ¿sabes? Eh... Eh... Ah, ya es... Oye, en serio... Tiene que caer más cajitas, ¿no? No, pero ¿por qué no matáis en esta? ¿Se ha confirmado que de verdad ya está hecha? Ah, no sé... Tragarnos... Sí, sí... Eh... De dinero... Si queréis cogerlo... Yo no lo hago, Juan Espérate... Me arriesgo... Eh... Me ha dado dinero... Vale, sí, está hecha Sí, sí, no... Ese... No llega más ya... Hay por aquí arriba una puerta, mira... Ahí arriba su... Ah, no, no, no... ¿Dónde estaba aquí? Este es Jesús... Con Motti Ah, no, pues no sé dónde está Hay más puertas... Es que... Dando a hacerte con el Motti lo estoy que compro un juego y después se me lo juega que es chungo, eh Sí, hay otra, tío, abro yo otra La de frente por frente O sea, ir a la primera sala Y aquí tenemos otra puerta Vale, vale, vale Vale, vale Y esto es todo, chicos No, tío, pero si no hemos dado ni la iluminada Sí, no, no, tranquilo, que no sé No te... Mira He abierto otra Hostia, esto es lo escuro, ¿eh? Hostia Sí, lo dice ahí, por dios Bueno, aquí hay un huevo, eh Hostia, pero realmente para llenar almas... Pues ahí no veo nada más, ¿no? Tiene que haber algo más, o sea... Tengo la vaga, eh Siempre tengo la vaga, eh No, no, no... Creo que sí tengo la vaga, eh Vale, esa me pone a cargar de puta madre Uy, qué buena No hay más puertas Debe haber, ¿no? Bueno, de hecho, no tenemos la luz todavía O sea que, a cojones, tiene que haber algo más Para poder abrir Coño, esto, aquí He abierto otra, ¿eh? ¿Dónde estás, pues? O sea, seguí al tope de donde hemos llegado Oh, mira, el tiro en la barriga Aquí hay para llenar, aquí hay para llenar No, aquí está la luz, ¿eh? Aquí está la puerta Ah, verdad, ahí hay para llenar, ahí hay para llenar, cierto Vale, pues venid para casa Oye, hay muchas fotos de Adolfo, ¿no? ¿Qué ronda de perro? ¿Dónde hay para llenar? Aquí, donde estoy yo ¿Y la luz la habéis dado, ya? La luz no Carlos, no lo he visto, sé que han subido un vídeo, pero no lo he visto Después lo lo veré El de transporte aquí Qué guapa esta zona, tío Este es Kino, una copia barata, pero... Aquí se abre otra puerta Lo que está es... Hostia, qué muero, qué muero Y aquí hay otra cacharra para llenar, ¿eh? Me he desconcertado, me he desconcertado mirando fotos de Adolfo Se ha liado Voy a pensar que habían tablado luz ¿Dónde está la luz? No habías dicho que la habías visto el juego, tío Sí, o sea, marcaba la flechita de la luz Y ya la marcaba en esta sala Pero hay que ir aquí para llenar, ¿eh? Deja los que ven aquí Ah, sí, sí Mira, esto también se puede abrir No, 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 no Yo campearía aquí, ¿eh? Yo campearía aquí Sí, hasta llenar esto ¿Qué piensas de PC Gaming que han montado los de Eurogamer en un vídeo? Hostia, pues no lo he visto Escuchad, nos ponemos dos en cada lado, ¿no? No había otra caja de estas Para llenar No, nos quedamos aquí y ya está todos Pero es para llenarlo No sé si se refiere al PC Gaming Que es un i3 Serie 8 y una 1060 La luz está aquí, esto es un pano ¿Y qué pasa con el PC? No, pues que lo catalogan como gaming y tal Supongo que, o sea, si van por ahí No, a ver, tú dices el del Decamoder Pero no es No sé si No, es de Eurogamer Realmente gaming, ¿eh? Se considera gaming alguien que juega a LoL Y se juega una tostadora y imagínate No, un i3 de los de OctaGenerals Ya tirabas cuatro núcleos Los mejores que los i5 de sexta y séptima, ¿eh? Son mejores que el tuyo ya, güey Sí, seguro ¿Quién está adelante? Harper, a Canosa O sea, canosa, vente para acá Estoy llenando el otro, ¿eh? Ah, bueno, vale, si estás llenándolo, vale Bueno, intentando, lo voy a morir ahora, pero Sí, el vídeo es de hace un ratito Luego lo miro, el PC, sé que decir Creo que es muy tocho De tal manera Es un 8600K y una 1070, tío Y que tiene especiales La customización que le han metido No, qué bub No, reviran Es como que yo aconsejando tengo ordenador para jugar Ah Vamos a llenar esta ¿Dónde estaba, Canosa? Pero si está, ah, vale, que esta está llena Y el titán aquí, ah, me lo compro, me lo compro ¿Está Canosa? 8 gigas de RAM, de verdad 8 gigas ya Hombre, si vas a jugar solo al LoL, te sobra Ahora no, quiero jugar otra cosa ¿Por qué no? Ah, mía, aquí hay una puerta del búnker Que supongo que si hacemos todos los cofres se nos hable Las fuertes de ventas se nos han pasado 750, tío Cuidado, Canosa De tal manera, tenéis que pensar también una cosa, señores Un 8700K y una 1070, tío No es para jugar 1080, ¿eh? O sea, si os vais a comprar, en algún momento Un 8700, un 7700, incluso Todo este tipo de cofreseros, ¿eh? Voy a haberse abierto el búnker, ¿eh? Todo esto ya es para 2K, por lo menos, ¿eh? Tío, pero para 4K no lo da No, no, por eso, pero para 1080 os sobra Para 1080, mucho cerca Pues la 1070, tío, se ha vendido bastante, ¿eh? O sea, yo pensaba que sería un fracaso Bueno, no, no, yo pensaba que sería un fracaso Y, no, no, hay mucha gente que... Realmente sigue sin compensar todo el mismo, compro todo el 1080 Ya, sí, sí Típico euros menos y la diferencia son 5 frames Eh, pues si nos ponemos aquí solo nos vienen de frente en principio, ¿eh? Sí, sí, sí Necesito un arma más Y hay apuntos aquí, ¿eh? Me voy a mejorar Mira dónde estamos, esto es un minimapa, ¿eh? Berlín, excavación Oye, lo de que te dé las bebidas random, no sé No, random te las da cuando llenas un cofre Sí, sí, pero entiendo que te las dan random Quiero decir, yo tengo titán, ray-ray y viuda, ¿sabes? Sí, yo igual Ah, vale, pues entonces... No, pero tengo cocio también Ah, vale, vale Pues si da una por cofre, yo tengo otras bebidas y el titán me lo he comprado yo, ¿eh? O sea, no me salen en las cuentas 1080p, 1440 veces lo he dado para jugar Yo prefiero 1440p, tío, 1080p se me queda muy corto ya Lo veo borroso, tío Sí, lo suyo toca No jokes ¿No hago un arma, por ahí, bien? Esta es una de las mejores armas para subir rondas en... Derriese de... De Blackop 1 Hostia, he pasado... Para matar a los perros Vale, la FMG está de mierda No, el tiro en la barriga Me ha dado un lagazo y he pasado las cajas por un momento Al fondo hay como una bebida rara ¿Dónde se mejoraba? Calma, Harpero, no hemos llegado hasta aquí Oye, es curioso En ninguno de los que acá había máquina de chicle De momento, de los que llevamos Mira, me ha dejado darle a esto O sea, que habrá que buscar Yo haría unos 10.000 punticos Me ha dado ruido también Aquí se campea bien fresquito Hostia Estas horas jugando al fuga Y abierta, abierta, abierta ¿Qué abres, tío? Me ha marcado un fuga, me ha marcado un fuga recargado y abierto Por lo de... Pero yo no sé cómo cargáis porque yo cargo como suavemente Si pulsa suavemente para cargar... Si, le damos una vena más, ¿no? Tienes que pulsar como mantener pulsa un ratito para... Sí, 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 porque no me he dado cuenta Es tiempo, ¿no? Bueno, sí, no me he dado cuenta Con... Este Julio está... Con los... Tengo niños por la mañana Al fondo está la bebida esta que me metieron en Black Ozone Bueno, la cuestión, que jugué a fútbol el otro día mediaverita, tío Con los chavales Y casi me da algo No me acordaba lo cansado que era, tío Arriba, abajo, venga, defiende, presiona, no sé qué Tal, chuta, coger, vuelve a defender No sé qué Oh, hostia, puta, tío, va cansando, tío 4.500 maxamos Hostia, hay una pirámide aquí Hostia, la pirámide de Moon Oh, vaya Pero es de punto Mira ahí, para ponerle el drill ese, eh Oh, madre mía Pues carajo, está guapo, no sé qué habla Se me han puesto las pelas de punta Si no, si no jugamos la mierda esa, tío, y te va a parecer todo malo Se me han puesto las pelas de punta Machina, machina ¿Diego lo caro o qué? Dice, dice He rise well ¿Qué dice quién? ¿Qué habla? Eh, o sea, en la pared Ah, mira, pero puedes presionar He presionado, he presionado Hay que poner como unos sellos No, has puesto el... Hostia Zipote Christoph, madre mía Me cago en Dios Habrá que llenar esto, ¿no? Ah, sí sé qué arma, tío Madre mía lo que sale aquí, niño Hacer pelota, hacer pelota un poco Sí, 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 poca broma Y por las balas, cuidado, eh No, pero, quiero confiar en que no nos van a dar municiones, ¿no? No sé, yo ya venía medio jodido Mira, mira, vente pa'cá, Harper, mira, mira Aquí, aquí, aquí Ahora, 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 lo reviento, lo reviento Los he puesto a finos, me cago en Dios Mira, yo tengo la PPSH a tope de balas Ahora mismo, señores, se puede jugar a 4K Pero no se juega con soltura O sea, ahora mismo, aunque el estándar sigue siendo 1080 Para jugar a 2K ultra y alto de frame Se puede sin problema con lo que hay en el mercado Con un SLI de 1060 se puede Eso sí, como puedo hacer un SLI de Para no me vengáis pa'quí, eh Pero no conozco a nadie que tenga un SLI de 1060 Es que no se puede hacer un SLI de 1060 Es que no, es eso, es eso De 970 se podía, pero de 1060 creo que no De 960 también se puede Creo que lo caparon, no sé, no sé por qué No, pues, si es de 1070, sí Pues, por ejemplo, si te hacías una de 2060 Era igual que una 1080 y más barato Mira, una munición Es igual que con un MD Es un Crossfire de 2580 Es más potente que una 1080, normal Tengo un instant kill Muy bien, a lo pillo, eh Mira, mira, mira cómo se llenan todos, eh Bueno, si llenan todos los unos, eh, no decí Haces que hagamos las manos de estos chicos Que nos podemos ver Unos monos no serían, ni Se han deshared el error de D, yo no pasaría ganoco Con esta kill no se llena, no, ya se han llenado O qué es? Hombre, es que yo he escuchado Una voz Sí, ha dicho algo A lo mejor tenemos que pulsar de nuevo aquí ¿Puedes pulsarte da la centra de vid數? Llenar no se están llenando, eso es verdad, ¿eh? Viguitos, viguitos, viguitos aquí Pulsad No pasa nada, ¿no? Ya la hemos liado, ya nos hemos quedado aquí Igual se tenía que haber quedado uno ahí, ¿no? Que no No, pero es que nos han transportado a todos Es que no chupa almas No lo chupa No lo chupa A lo mejor si pasamos esta ronda nos salió por ahí Ya hemos pasado ronda, ¿eh? No, 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 no mission de farla, un poquito Si, si Es que el mapa de aquí está cerrado O sea, exactamente, no sé Por cuántos puntos tenemos, ¿no? No habrá que disparar al aire O alguna movida que haya por ahí, tú Vamos a dejar a uno, ¿va? Sí, vale Dicen que miremos la punta de la pirámide hacia arriba o algo así Ah, hay un pavo Disparadme Lleváis desde el principio, ¿eh? Ah, yo que sé Está ahí desde que hemos entrado, es el Richtof Es el último Hijo de puta No queríais ir a la vez que había Lo que pasa es que no pasa nada, ¿no? ¡Hostia! Me he disparado, tío No sé si... Vamos al teleport este, o sea, ¿dónde estaba? Eso se da alpaca punch, ¿no? Lo he linkeado, ¿eh? Lo he linkeado Ahora, si nos quedaba más cosas que puedo hacer en la zona de eso Sí, o sea, en el pasillo estábamos campeando Esto se ha empezado a abrir Me he puesto para comprar algo Una trampa No hay que seguir por aquí No hay que seguir por aquí No hay que seguir por aquí No hay que seguir por aquí, ¿eh? Ah, pero ¿se puede ir? Sí No sé Ah, vale, vale, vale O no Madre mía ¿Dónde estáis? En una sala oscura Joder Sí Sí Por eso es que solo puede mejorar uno, creo De uno en uno Ahora mira los tengo No, estáis aquí El pudo está aquí, ¿eh? No, yo estoy con Harper aquí En una sala negra No, yo me voy Sí, aquí se puede montar un escudo, tío Piezas ahí, no sé si están todas Yo he cogido una Me gusta lo que veo Se ve peligroso No, estamos en la sala ¡Hostia! El control de la máquina es solo un pequeño paso en un mucho largo camino Yo me meto esta, que igual la pierdo Pero me la juego otra vez ¡Ah! ¡Corre! La he cogido ¡Ah! 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 Eso pongo a la garganta Buah, cómo suena, ¿eh? No sé si es muy bueno, pero... Me va a ir a otro sitio En principio aquí, si solo suben de adelante, ¿sabes? Si no suben por aquí, por el lado, está bien ¿Me estáis campeando? Sí ¿Dónde lo hablo, eh? Vente alas a la principal Ahí, ¿sabes? Eh, pero yo creo que queda algo por registrar, eh A ver... Ahí está todo ya, sí, sí ¿Y el tripod cómo lo hemos linkeado exactamente? En la sala de en medio lo he linkeado yo, donde llenamos la primera caja tienes el linkeo. ¿Estáis en el linkeo? Es que vengo de la pirámide. Ah, vale. Vean las guarrillas. Bueno, pues ya estaría en este mapa. Siguiente. Me voy a otro. No, este no ha estado mal este. ¿Qué opinas? Es que no se puede bajar, pero si lo has matado Lorenzo. Tenemos el Perú no, tío. Saludos Alejandro. No. 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 No.